Bienvenidos a un nuevo video para el canal antes de empezar con este te invito a que le eches un vistazo a unos tips que te recomendaré y unos consejos para que te posen al Tangamero Oficial para ser parte de este gran proyecto de futuro primero suscríbete y dale a like a nuestro canal te consiguenos en Instagram en Facebook y en Twitter por supuesto estamos como Tangamero Oficial porque ser parte del Tangamero Oficial es... puta que ofertón bueno sin más comencemos con el video y con todo vamos bueno tras muchos años de fracasos y participaciones muy rápidas y esquivas el Rojo Matador de Sportbancayo fue una revancha el año pasado todo en el 2020 Sportbancayo hizo historia no solo por enfrentarse a grandes equipos que en ese momento eran líderes de sus ligas sino también de jugar bien tanto de local como visitante para el debut este fue el equipo en Argentina la primera fase jugarían contra el Argentinos Juniors sería igualdad uno a uno jugando a la contra y Marcos Lluvia pondría el gol de ese empate incluso le robaron un penal en los minutos finales aquí está clarísimo el toque del pelado de Argentinos Juniors bueno eso sin duda era muy cuestionado para la vuelta esta fue el trámite 0-0 en Huancayo fue antes de la pandemia en febrero y le daría actualización a la segunda fase ya después de la pandemia no pudo jugar en Huancayo por las restricciones de la Covid-19 igual harían uno a uno en el estado nacional de Lima sorprendieron a Huancayo pero igual haría con un golazo pero fue un buen empate para mantener el invicto ya en la vuelta en Uruguay un golazo habría la cuenta por haberse encaminado a la calificación luego empate haría Ocampo pero pondría eso a uno Carlos Neumann tras una gran habilitación de Carmona Varni para que se sienten a octavo de final por Huancayo en su corte historia en sus cortos años de vida llegaría a jugar los octavos de final por primera vez ya en la distancia de octavo de final jugarían en Chile e igual harían 0-0 o sea siempre quedaron invictos de visitar siempre harían de visita y en el partido de vuelta lamentablemente caerían 2-0 podemos que antes de eso eliminaron alianza Lima lo mandaron al descenso lo vales de quejo que bueno no lo aprobó la federación pero es digno de imitarlos por Huancayo con 6 partidos ganó un partido y perdió otro y empató 4 pero perdió un partido ganó 4 goles y recibió 5 o sea recibió menos de un gol por partido es digno este Huancayo que esperemos tenga su revancha este año no se le dio tampoco pero queremos que algún día pueda trascender un poquito más que juega en su localidad por supuesto en esta dominatura déjenme en los comentarios que les parece esta gran campaña del equipo Huancadino dirigido por Bambam Valencia cuídense gente hasta la próxima estaremos en un nuevo video chau